A la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, que pueda clausurar, dar su mensaje y hacer la clausura correspondiente. Gracias, senadora. Bueno, pues la verdad es que ya se ha dicho muchísimo aquí, yo creo que más de lo que yo podría aportar ya para la conclusión. Sin embargo, sí quiero felicitarnos por la oportunidad que nos hemos estado dando, bueno, que nos vamos con esta reunión que convocó la senadora Diva Gacelum, a la cual pues reconozco que siempre está muy activa en todo lo que tiene que ver con los temas a favor de las mujeres y la oportunidad de construir juntas. Miren, la verdad es que en este tema, sin duda alguna, todas y todos estamos en esta mesa, tenemos una gran coincidencia. Y yo quisiera concluir con una anécdota, una anécdota personal en el tono pues de lo que también las compañeras nos han compartido de lo que les toca vivir en las casas, pero del otro lado, ¿no? Pues por supuesto para las mujeres que trabajamos fuera del hogar, pues es indispensable tener alguien que nos ayuda en la casa. Salimos, bueno en mi caso, nos despertamos a las seis de la mañana, llevamos al hijo a la escuela y llegamos a las once, doce, una de la mañana. Sin la ayuda de las trabajadoras del hogar sería imposible. Yo tengo un hijo que se llama Emiliano y cuando él tenía cuatro años, pues se nos fue, se nos fue Delia, una trabajadora que estuvo con nosotros, pues prácticamente desde que él nació. Y entonces pues no encontrábamos, pasaban dos, tres semanas y no encontrábamos quién nos ayudara. Y entonces un día Emiliano me dice, oye mamá, ya de plano me voy a venir Delia. Y yo, pues no. Y ahora quién nos va a dar de comer. Pero claro, yo como mamá me sentí pésimo, ¿no? Pero a tu mamá le sirve para todo menos para darle de comer. Entonces, ahí es cuando uno pues se da cuenta de que no solo las trabajadoras del hogar son pues las que limpian los vidrios, las que trapean, sino que se convierten en gran medida pues en parte de la familia y ayudan a que las familias funcionen. Entonces, sirva esta anécdota como un reconocimiento para todo el trabajo que hacen ustedes a través de ustedes, a sus representadas y compañeras. Y también para expresar mi compromiso como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, que es la comisión especializada en la ONU, bueno, en todos los organismos internacionales en los que participa México, pero principalmente Naciones Unidas, que es el organismo que más nos ocupa y que será parte, generalmente nos toca a nosotros hacer los dictámenes de aprobación de este tipo de instrumentos internacionales. Ya comentaban ayer el tratado, que ayer ratificamos el tratado de comercio de armas, estamos muy contentos porque es un… bueno, ni les he hecho el rollo, ayer me he hecho el rollo el tratado de comercio de armas, pero estamos muy muy contentos en la comisión del Senado porque es un paso importantísimo, estuvimos trabajando un año de la mano de nuestro gobierno en este tema. Y así será, el mismo compromiso que hemos mostrado en ese y en otros temas de la agenda internacional, será el mismo compromiso que tendrá esta comisión con el impulso a este convenio 189. Cuenten con nosotros y una vez más, pues, mi reconocimiento a todos los aquí presentes y sobre todo a ustedes que nos ayudan todos los días en las tareas del hogar. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.